En España no hay nadie, yo creo que a tu altura ahora mismo. Por supuesto, pero lo planifique hace muchísimo tiempo, lo visualicé hace muchísimo tiempo. Ese es mi éxito realmente. Obviamente la percepción que la gente tiene de nosotros es completamente diferente porque no nos conoce. No es arrogancia, es que es confianza. Yo voy a dar el 150% de lo mismo. Y esta noche no habrá ninguna otra opción que salga victorioso de ahí. Es un hermano leal. Llegamos a España, empezamos a entrenar en las MMA. Al principio el objetivo era convertirnos en campeones olímpicos. Y eso se convirtió en España en ser campeones de la UFC. Y cuando decidimos eso, pues no me importa en absoluto lo que él diga. Mi trabajo es entrar dentro de la jaula, quebrar al oponente y acabar con él. Hemos sufrido, pero la verdad que últimamente son todos momentos bonitos y éxitos. Y son los fenómenos. ¿Cuál es la pelea más especial que recordáis de UFC? Ryan Hobbit. Recibo el golpe. En mi realidad yo estaba consciente en todo momento de lo que estaba pasando. Dios no quería que yo durmiera ese día. Para mí fue un chute de adrenalina, casi me vuelvo loco. ¡No! ¡Más palabras! ¡Un increíble knockout! No sé cómo empezaste, es cómo terminaste. ¡Los estos trabajos! ¡Ja, qué mato! Todo lo que había analizado de mi contrincante, peleaba en diestro. Y cuando comienza el combate, el chico se me pone zurdo. Él entró con una estrategia... En cambio ya no le duró mucho. Sí. Viendo cómo está ahora mismo Volkanovski, que viene de una derrota. ¿Por qué le dijiste que se veía más bajito? No, yo le dije que era un enano. ¿Crees que esto puede influenciar mucho en cómo puede llegar a la pelea y eso puede hacerle que venga con más rabia? Pues decirlo, decir, ¿tengo que ganar 100%? Mira, si viene con más rabia, antes acabará el combate. Pronto no sabrá pronunciar marzo. ¿Quiero convertirme en el campeón del mundo? Y quiero traer la UEFA de España. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos el primer podcast aquí a dos bandas. Tenemos a Alex Topuria y a Ilia Topuria. ¿Qué tal estáis chicos? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, vivamente. ¿Qué tal por Dubái? Súper bien, la verdad. La primera vez que visitamos esta maravillosa ciudad. La verdad que me gustó mucho, me llevo buenas impresiones, pero tengo muchas ganas de volver a casa. ¿Por qué tener ganas de volver a casa? Porque como mi casa no hay ningún lugar en el mundo. ¿Os gusta mucho Alicante a los dos? Nos encanta. ¿Por qué? Una ciudad bonita, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, todos los recuerdos que tenemos, nuestros comienzos, nuestra familia, amigos y todo nuestro círculo de confianza y el vínculo familiar, por así decirlo. Faltan algunas de las personas. Pero todo prácticamente lo tenemos ahí, ¿no? ¿Os veis toda la vida ahí en Alicante? Yo sí, personalmente sí. Me encanta la ciudad. Tranquila, buen tiempo, la familia, amigos. Así que sí, ¿por qué no? ¿La comida mejor que la georgiana? No sabría qué decirte. Me gustan ambas comidas. La georgiana, la española. ¿En qué se diferencian? A ver, la comida española, pues, conocida por la paella, ¿no? Bueno, más cosas. Básicamente tiene un montón de cosas más, pero por lo que nos conocen en el mundo es por la paella. Y la comida georgiana es muy variada. Yo creo que la comida georgiana es muy variada. Tenemos muchos vegetales y comidas súper ricas. La verdad que me gustaría que el mundo tuviera la más oportunidad de conocer la comida georgiana, porque yo he viajado por todo el mundo y es una cocina, no, porque soy de ahí. Buenísimo. Yo diría que si a la gente, o sea, a los que les gusta el pescado, si te gusta el pescado en España y todo lo demás, diría que la comida georgiana. ¿Qué recomendáis si vais a Georgia, de ver en Georgia? O sea, ¿qué tiene Georgia a nivel de turismo para decir, yo me voy a Georgia a hacer unas vacaciones? No sé, casi, digamos, todas las ciudades, todas las partes, las comunidades de Georgia tienen como su propia historia, ¿no? Lo bonito de Georgia es que es, que tiene mucha historia, ¿no? Es súper, tienes playa, tienes montañas, eso, mucha cultura, ¿no? ¿Vosotros cuál es el mayor choque cultural que habéis tenido de un poco venir de una tradición de Georgia, de familia de la georgiana y demás con España? ¿Habéis notado mucha diferencia? Yo diría que es un poquito, sí, es la mentalidad, ¿no? La mentalidad europea es un poquito más abierta, pues le gusta probar y experimentar más cosas. Los georgianos como que se quedan con lo tradicional, ¿no? Con lo que viene de los antepasados, los valores, los principios, y como que son más cabezones en ellos. O sea, a los españoles, pues, un poquito más abiertos, es como te digo, nos les gusta como experimentar más cosas, ¿no? Pensar, pues, aceptar otras culturas, etcétera. Pues los georgianos somos más a lo nuestro. Bueno, también la tradición muchas veces está bien. O sea, yo creo que hay valores que en muchos casos, yo creo que por ejemplo el tema de la familia, últimamente parece que se está difuminando un poco, yo creo que es algo muy importante. Está, sí, un poco, está difuminando un poco, pero obviamente hay muchísimas familias en España que se mantienen súper unidas. Pero lo que él dice sí que es cierto que en Georgia tenemos unos valores más fuertes, ¿sabes? Más tradicionales. Sí, más tradicionales. Exactamente. Es diferente, son dos culturas diferentes. Gracias a Dios por conocer las dos y poder coger lo mejor de las dos culturas. Una cosa que me ha llamado bastante a la atención de vosotros es el palabra, te doy la mano. Te doy la mano. ¿Con qué valor le ha dado vosotros a la palabra en ese sentido? La palabra de un hombre es súper importante. Si un hombre no tiene palabra, ¿de qué estamos hablando? No hay más que hablar. Si yo no puedo confiar en tu palabra, no tengo mucho que hablar contigo. ¿Qué cosas dirías que para un georgiano es te cancelo de mi vida? O sea, eres la mayor basura. La lealtad. Yo creo que el valor principal de un hombre es, o de un georgiano, yo creo que para cualquier hombre es, y mujer también, es la lealtad. Si no hay lealtad, no hay más que hablar. Ese es el único pecado que el ángel no se lo perdonó al diablo. Es muy buena esa, sí, sí. Señores, nunca traicionéis a Elia Topuria y a Alexander Topuria. ¿Qué puede pasar si ocurre eso? A nadie, no solo a nosotros. Sí, no solo a nosotros, no. Es como que, pero también es importante como que la gente, la lealtad, la lealtad no solo hacia otras personas. La lealtad es importante principalmente tener la lealtad contigo mismo. Ser leal a tus principios, a tus valores. Porque si tú traicionas tus leales, tú no eres leal a nadie, ¿entiendes? Lo importante es mantenerte leal con tus sentimientos, con tus principios, con tus valores, y eso es lo que te hace ser que tú seas leal a todos los demás. Siendo hermanos, ¿qué diríais que es lo mejor de cada uno? Tú hablando de Elia, Elia de ti. ¿Qué es lo mejor de Elia? Sí, como hermano. Son mucho, primero ante nada, es un hermano leal. Yo creo que es el mayor, no se olvida de dónde viene, independientemente de a dónde está y a dónde va. ¿Y de Alex? Comparto lo mismo, ¿no? Yo creo que vamos bastante alineados los dos en nuestros valores. Lo importante en la vida es no olvidar de dónde vienes. No mirar a nadie por encima de los hombros, que la vida da muchas vueltas, muchísimas vueltas, y de nada vale tenerlo todo si no tienes con quién compartirlo. Entonces no se te tienen que olvidar un poco los patrones de tu vida, los que te llevaron hacia el objetivo que te han marcado un día. Eso tengo que decir que es totalmente cierto, porque a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando conocí a Elia. Me acuerdo que te presenté y te dije, un honor conocerte. Un honor yo a ti. Realmente. Y tengo que decir que muchas veces, a ti se te tacha a veces de arrogante por esa seguridad que tienes en los combates y sobre todo a la hora de hablar de, pues te le voy a arrancar la cabeza, literalmente en el primer round. Es imposible estar donde está sin tener confianza. Es como, ¿qué me estás contando? La gente dice, ¿no? Pero la gente confunde seguridad con arrogancia a veces. Sí, es algo muy, creo que se ha escuchado mucho, ¿no? En Instagram ya hay muchas conversaciones, mucha gente que dan charlas motivadoras, etc. y tal. Pero es que es la pura realidad, ¿no? No es arrogancia, es que es confianza. Llámale como tú quieras. No sé, busca las palabras correctas. Para mí, yo he escuchado y he dicho, ok, es cierto, me gusta lo que dice. Es verdad. ¿Os ha cambiado mucho la vida desde que sois medianamente conocidos? De decir, soy un luchador normal, ¿empieza a ser conocido? A ver, fuera de nuestro círculo familiar y de nuestros amigos, obviamente la percepción que la gente tiene de nosotros es completamente diferente porque no nos conoce. Tú mismo me lo acabas de decir de que nos suelen tachar de arrogantes por intentar transmitir la confianza que tengo. Porque la verdad es que estoy trabajando. Muchas veces me hacen preguntas que, digo, ¿de dónde viene? Respondo cualquier cosa y después salen noticias de que Ilia ha dicho que Napoleón no le duraría ni 10 segundos. Pero es que esa pregunta no me la han inventado yo, me lo han preguntado. Y claro, y te hacen ver un poco de una forma que realmente no es como tú eres. Y todos los de mi vínculo familiar saben como realmente yo soy. Y la verdad que, ¿qué puedo hacer yo con la opinión de lo que la gente puede llegar a pensar? Siempre te van a criticar. ¿Cuál es la pregunta más estúpida que te han hecho? Por ejemplo, lo que te acabo de decir. Si puedes ganar el Napoleón. Claro. ¿Cuánto tiempo te duraría Napoleón? ¿Cuánto tiempo te duraría en una jaula? Yo qué sé, chico, pues... Un oso. Claro. Que no soy un maestro de los tiempos, ¿sabes? O no sé, un adivino. ¿Dirías que estás un poco cansado de entrevistas que siempre son las mismas preguntas, por así decirlo? Sí, bastante. ¿Cuáles son las más repetitivas? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaste? Lo más típico. ¿Cuándo es tu próxima pelea? Joder, es que si no sabes eso. Sí. ¿Te ves preparado? A ver, cabrón, aunque no esté preparado, ¿qué te voy a decir? No, no, no. Claro, no, no lo estoy. Voy a perder. No, ya va. Claro. Es que es eso. Cuando te preguntan sobre cualquier cosa que tenga que ver contigo, ¿qué vas a responder? Siempre vas a responder... ¿Rutinario? Claro. ¿Cómo es la preparación, por así decirlo, de estas... Lo que no vemos detrás de un poco de los focos antes de salir al ring? ¿Esos momentos? ¿Tú llegas a lo mejor una hora antes? ¿Llegas poco tiempo después? ¿Cómo más o menos lo planean? ¿Lo tienen organizado? Sí, está todo súper organizado. Te llevan en el estadio dos horas antes de que comience tu combate. Cada combate está programado porque por la televisión ya saben en las horas que vas a pelear. Llegas, empiezas a calentar, te vendan las manos, sigues calentando, te avisan que vas a salir a pelear en cinco minutos y son momentos de muchísima tormenta de que tu cerebro, tu mente te quiere dar mensajes negativos. Una lucha interna. Es una lucha bastante interna en el que te quiere hacer ver todo lo malo, pero tú todo el tiempo pues tratas de mentalizarte de forma positiva. Es una lucha donde tú tienes que tratar de lidiar con tus emociones, ¿no? Y ahí es donde se ve la diferencia. Hay los que no pueden lidiar con sus emociones y otros los que sí, ¿no? Lo más importante es la clave. Yo creo que poder dominar tus emociones porque son muchas. ¿En ese momento tú cómo te puedes sentir? Es lo que decimos siempre, ¿no? Es como que antes de entrar en la jaula lo primero que piensas es, estoy preparado, estás preparado, ¿no? Entonces no hay nada más que nos frene. Nosotros hicimos, bueno, yo hago mi trabajo, voy al gimnasio, ¿no? Claro, he cumplido. Exactamente, exactamente. Me mantengo disciplinado y ya lo que pase dentro de la jaula ya no es, yo voy a dar el 150% de lo mío. No hay marcha atrás, no hay paso atrás. Dios tiene sus planes, yo no sé qué es lo que va a pasar. Lo único que sé que mi trabajo es entrar dentro de la jaula y dar lo máximo, punto y final. Yo diría que también los objetivos se cumplen cuando de verdad crees y estás convencido y te puedes basar realmente en hechos reales de que te lo mereces. Porque yo siempre digo que en esos momentos antes de salir a pelear es como una confesión que tienes contigo mismo. Y es como empiezas a recordar todo el camino que has tenido que recorrer para llegar hasta el punto donde te encuentras en ese momento y si te mereces la victoria o no. Y yo siempre, cada vez que llevo en mis combates, es como que hice lo necesario para merecerme la victoria. Y esta noche no habrá ninguna otra opción que salga victorioso de ahí. ¿Creéis que es adictivo la jaula? Esa adrenalina que sientes cuando estás ahí. No, para mí personalmente no. A ver, no sabría qué decirte porque es como que es adictivo, nunca he estado fuera de eso, por lo tanto no sé qué es lo que se siente si no lo haces. Pues eso a lo mejor cuando yo tenga 50 años me preguntarás y te diré pues todavía sigo yendo. Lo adictivo es el que te vas acercando al objetivo y que no puedes parar. Yo ahora mismo no puedo parar, no puedo, tengo que alcanzar el objetivo marcado. Ahora mismo, ¿cuál sería tu máximo objetivo? Evidentemente el cinturón, pero ¿y después del cinturón qué hay? Después del cinturón, mira, dos cosas que me lo propuse fue, quiero convertirme en el campeón del mundo y quiero traer la UEFA de España. Esos son mis dos objetivos. ¿Cómo de cerca están esos dos objetivos? Está ya, a la vuelta de la esquina. Ya está. ¿Luego habrá más Iliatopuria? Si ahora más Iliatopuria, por supuesto. Yo siempre estoy abierto a los retos, me encantan los retos, sino que otro sentido tiene nuestras vidas, si no aceptamos retos. Al final somos la historia que creamos, no somos otra cosa. ¿Tero es consciente de que estás haciendo historia, al menos en España? En España no hay nadie, yo creo que a tu altura ahora mismo. Por supuesto, pero lo planifiqué hace muchísimo tiempo, lo visualicé hace muchísimo tiempo. En mi mente siempre estaba eso, de que yo quería hacer algo que nadie lo había hecho. Y por eso el camino que estoy recorriendo es súper divertido. Y por eso es que yo creo que a la gente le gusta, porque es algo que no lo vivieron antes. Tú, Alex, estando tan cerca ya de poder entrar en UFC, ¿cuál dirás que es tu objetivo ahora mismo? Pues el mismo de siempre, ¿no? Convertirme en el campeón de UFC. Y bueno, aquí está, a un paso de convertir algunos objetivos que nos propusimos cuando éramos más chiquitos, ¿no? Así que, bueno, su sueño cumplido es mi sueño cumplido. ¡Qué bonito! Yo tengo los míos también, por supuesto. Y los míos propios. Pero definitivamente que esto, lo que acabo de mencionar, es algo común. ¿Cómo se siente el ver a un hermano pequeño y decir, guau, estamos rompiéndolo realmente en lo que hacemos? Se siente orgullo, por supuesto. Lo único que puedo decir. Me siento orgulloso. ¿Crees que a lo mejor al ser hermano pequeño, con las típicas peleas que tenéis siempre cuando eres pequeño, ha tenido como que esforzarse más porque tú eres el mayor? ¿Y de ahí te ha salido más competido? Yo no sabría qué decirte eso. Ya se lo deberías te preguntar a él. Que no sé cuál ha sido su motivación, ¿no? Pero yo tengo mi teoría, ¿no? Es mi teoría, ¿no? Porque, claro, lo veo crecer desde pequeño. Entonces lo he visto en los momentos difíciles, en las derrotas, en las victorias, en los momentos de la superación, ¿entiendes? Y no sé, es lo que te digo, ¿no? Tengo mi propia teoría. Yo creo que la carrera de Ilia comenzó, digamos que tuvo que superar mucho, ¿no? Tuvo que desde pequeño, ¿no? Comenzó con el deporte y al principio, pues, le costaba porque a él de un día a otro, venga, vamos a luchar, hermano. Y, bueno, nos fuimos a luchar y dijo, vale. Me ganaba siempre, ¿eh? Y entonces él comenzó, comenzó, pues, al principio perdía, ganaba, perdía, ganaba, perdía. Y era como, eh, estoy ya harto de perder. Tengo que empezar a ganar, ¿no? Pero te digo una cosa, cuando competíamos en la lucha, sufría más por sus derrotas, lloraba cuando perdía. O sea, que yo perdía, era como, me da igual. Pero cuando lo veía perder a él, a él le tocaba tranquilizarme, a mí. Éramos pequeños porque él lo tenía como en un pedestal súper alto que a mi hermano no le puede ganar nadie. Y si eso pasaba, era como... Vamos los dos a por él. Os mato. No, veía, ha pasado muchísimo, ¿no? Que, no sé qué papel ha jugado eso en su vida también. Que sus oponentes, contra los que él perdía, ¿no? La batalla, como éramos pequeños, pues crecíamos rápido. A lo mejor en el siguiente campeonato su rival es mi rival ahora. Y yo los tenía todos siempre como, ok, fue este, ¿verdad? Ok, voy a por él, voy a por él, sí. Era como mi objetivo, más que ganar el campeonato, era ganarle al oponente que ya le había ganado a mi hermano. Es curioso. Fue como una... Es lo que te digo, como que no sé cuál ha sido el punto, cuál ha sido la clave, pero lo que sí que sé es que no ha sido nada fácil, ¿vale? No es que los niños desde pequeños ganaban todo. Fue como victoria, derrota y saboreábamos como todo, ¿no? Lo picante, lo dulce y era como... Hay que seguir, hay que seguir, hay que crecer. Para nosotros no existía el límite, ¿no? Y ya, bueno, llegamos a España, empezamos a entrenar las MMAs. Al principio, el objetivo era convertirnos en campeones olímpicos y eso se convirtió en España en campeones olímpicos a ser campeones de la UFC. Y cuando decidimos eso, pues aquí estamos. ¿Arte Marcel favorita de los dos? Yo diría que... Tienes que quedarte con una. Una solo. Una. Pero una... A ver, yo te digo, yo... Qué suerte que haya comenzado con la lucha olímpica. Diría que qué suerte. Entonces... Yo diría que es lo más técnico a lo mejor. No es cuestión, yo creo que es lo que más... Digamos, es el deporte. Para mí es el deporte más duro que es. Yo diría que el más técnico, jiu-jitsu. Sí, porque fue inventado para que el pequeño pudiera vencer al grande. Y nosotros, aparte, cuando llegamos en España y entramos en el gimnasio, teníamos un ejemplo de eso. Teníamos un testimonio vivo del deporte que era nuestro maestro Agustín. Porque él... Que luego lo tendremos por aquí. Sí, por supuesto que sí. Era chiquitito. Y yo iba al gimnasio y veía como a los tipos que medían 2 metros 120 kilos, pero de risa. Los estrangulaba, los finalizaba. A nosotros nos ganaba solamente con las piernas. Nos estrangulaba solamente con las piernas. La verdad es que eso es lo que te acabo de decir, que no finalizaba con las piernas. Para mí, personalmente, fue como un reto en aquella época que digo, no puede ser. Yo me fui a mi casa traumatizado. Claro, la técnica... ¿Cómo es que me ganas con solo piernas? Sin utilizar las manos. Sin utilizar las manos, solo utilizaba las piernas y me finalizaba. Y era como, tengo que... Esto tiene que cambiar. Y fue como, no quiero ir más al cole. Y ese fue el momento en el que uno se da cuenta que no todo es la fuerza. No todo es el tamaño. Realmente, todo está en el conocimiento y cómo sabes aplicarlo. En tu día a día, en el deporte, en cualquier trabajo que estés haciendo. Yo me di cuenta, cuando dice Bruce Lee, sé como el agua. Al ver a mi entrenador, a Agustín, sí, cómo se movía y cómo... De lo técnico que era, ¿no? Es que yo me sabía las palabras, me gustaban mucho las películas de Bruce Lee, ¿no? Y también, pues, veía lo que decía, escuchaba lo que decía y era, sé como el agua. Y yo, sé como el agua, ok, no entendía. O sea, cuando vi a Agustín, yo dije, esto debe ser como el agua. Fluía como el agua. Lo pones en una botella y se convierte en la botella. Exactamente. Exactamente. Y en este sentido, teniendo un poco el ejemplo de Agustín, ¿en algún momento ambos en alguna pelea habéis sentido el decir, wow, tenía preparada la pelea de esta manera, pero tengo que adaptarme a la situación actual y hacer algo que sea todo lo contrario? ¿Te ha ocurrido? Personalmente, yo lo tuve en la última pelea. Yo, todo lo que había analizado de mi contrincante era un peleador que peleaba en diestro y todo mi campo he pasado haciendo sparrings, entrenamientos con personas que peleaban en diestro, ¿no? Y cuando comienza el combate, el chico se me pone zurdo. Yo dije, ok. ¿Lo había pensado él? Sí, porque fue inteligente, fue un chico que entró con una estrategia. Me gustó porque fue como una batalla de estrategias. Él entró con una estrategia, me cambió todo. La estrategia no le duró mucho. Sí, pues es lo que te digo, ¿no? Él tuvo la estrategia y yo tuve que improvisar. Pero, bueno, gracias a Dios, tenemos en el gimnasio el material suficiente, la experiencia suficiente como para combatir contra cualquier tipo de estilo. ¿En esos momentos podéis pensar como para decir, vale, me está tirando golpes por la izquierda, tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa? Es que es lo que estás haciendo, literalmente. Es un juego de ajedrez. Es lo que dice Mike Tyson, ¿no? Es que el músculo más importante es el cerebro. No, y lo bueno, yo diría en nuestro caso, es que dominamos las tres dimensiones. Dominamos lo que es la pelea en pie, dominamos la lucha y dominamos el suelo. Entonces, me puedo encontrar con cualquier cosa, tengo una salida, porque realmente lo domino todo y físicamente nos preparamos muchísimo. Estamos al 100% preparados de ir cinco minutos de tres asaltos o de cinco, no importa. Viendo cómo está ahora mismo Volkanovski, que viene de una derrota, ¿crees que esto puede influenciar mucho en cómo puede llegar a la pelea y eso puede hacerle que venga con más rabia? Pues decirlo, decir, ¿tengo que ganar 100%? Mira, si viene con más rabia, antes acabará el combate. Porque en el combate y más en estos niveles, lo último que puedes hacer es venir con sentimientos y con rabia. Es un momento, es un juego en el que tienes que tener los sentimientos bajo cero. Entonces, nunca he perdido, no sé qué siente a nivel profesional, obviamente. No sé qué es lo que siente él en estos momentos, si tiene más rabia o menos, pero sienta lo que sienta, lo que va a sentir el 17 de febrero, no os deseo a ninguno de aquí. ¿Por qué le dijiste que se veía más bajito? ¿Él me dijo a mí o...? No sé, eso ponía en él, que le dijiste que se veía más bajito. No, yo le dije que era un enano. Bueno, parecido. Claro. A ver, es un momento en el que tengo a mi próximo oponente delante, que en todos lados que sale dice que me va a humillar, que no sé, que me va a dar clases de humildad, no sé, mil cosas que dijo, ¿no? Entonces, muy bien no lo puedo ver. Pronto no sabrá pronunciar marzo. ¿Tú qué le dirías? ¿Sobre? Lo que quieras. Sobre Volkanovski. ¿Qué le dirías? A ver, sinceramente yo todo esto me lo tomo con mucha calma, porque esto es lo que te digo, es un juego de ajedrez, dentro y fuera de la jaula, ¿no? Tú puedes decir lo que tú quieras, ¿vale? Pero a nosotros nos importa misa. No me importa en absoluto lo que él diga. Yo no me preocupo en lo que él habla o el otro. Nos encontraremos y lo resolveremos. Me gusta, me gusta esa actitud. Por supuesto. ¿Cómo de importante creéis ahora mismo que es el show fuera de la jaula para crecer en el OFC? Yo creo que no importa tanto el show, sino lo que importa es ser auténtico. Que eso es lo que realmente puede llegar a conectar con el público. Cuando tú finges algo y fuerzas las cosas, no suelen suceder. Entonces, lo mejor es ser auténtico a uno mismo y el show nace por arte de la magia, de forma natural. Es lo que digo, hay que fluir, ¿verdad? Es como yo no puedo controlar lo que el otro dice, etc. Lo que sí que puedo controlar es lo que yo voy a decir al respecto, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde? Entonces, siempre depende de las circunstancias. Es como no... Con unos diferentes y con otros diferentes, ¿no? Habrá momentos donde habrá mucho respeto entre peleadores y habrá momentos donde haya pique entre los peleadores. Esto es totalmente entendible. Así que es lo que dice una never... Dice, dice, never sell out, ¿no? Como que nunca te vendas. Sé auténtico. Sé como tú eres. A mí no me importa lo que la gente piense, lo que los promotores o esto y lo otro, ¿no? Yo creo que mi poder es... Es que yo soy único, ¿entendés? Yo no me tengo que comportar como nadie. Y como... Pensabas que así es como me tengo que comportar, como para que la gente me acepte o que le guste, etc. No, para que venda más la pelea, más dinero, más el contrato. A mí no me importa eso de que vendere la pelea, etc. Mi trabajo es entrar dentro de la jaula, quebrar al oponente y acabar con él, ¿verdad? Y si tiene que pasar algo antes o después... Yo no lo controlo. Esto viene con las consecuencias de todo lo que vaya a ocurrir durante ese momento, ¿verdad? Durante ese proceso. Así que, es como digo, nos adaptaremos a cualquier circunstancia. ¿Qué ocurre con los chichenos, que están en todos los lados dentro de las artes marciales, prácticamente? Son deportistas. Son deportistas de alto nivel, de calibre, ¿verdad? Entonces están por todos los lados. Claro que sí, me gusta. Porque así hay competitividad, hay nivel en el deporte, ¿verdad? Sí, ellos apuestan por los deportes de contacto y tienen bastante cultura y tradición de lucha, que es una base súper para comenzar con cualquier deporte de contacto. ¿Qué puedes decir? Claro, aunque te dediques después, por ejemplo, digamos, al boxeo, que no sé si tienen algún boxeador, es que esa resistencia que te da la lucha y esa preparación física te sirve en cualquier campo que vayas. Exactamente. Después de un combate, ¿cuál es el ritual que tienes? El ritual que tengo es ir a nuestra habitación de hotel, festejarlo con los chicos un poquito y realmente después me da un poco el bajón y lo que me apetece es meterme en la cama, ver la repetición del combate, dormir y disfrutar del próximo día. O sea, que esto de los baños de hielo, que se ve muchas veces después de la pelea, me meto, eso no. Sí, sí, claro. Depende cómo acabas, ¿no? Depende. Si no te han tocado. Claro, si no te han tocado, no, pero si, no sé, tienes la mano hinchada, no sé, a veces te hincha el ojo. No precisamente tiene que pasarte algo dentro de la pelea. Tú tienes que tener en cuenta que la pelea puede durar máximo 25 minutos, son 25 minutos intensos. Pero, ¿qué tal los otros mil asaltos que has estado haciendo durante todo el campamento? Que la gente entra dentro de los combates, es lo que te digo. Cuando le preguntan, ¿estás preparado? Es como que aunque no estés preparado, vas a decir, estoy preparado. ¿Tienes alguna lesión? Aunque esté reventado, no te voy a decir que tengo alguna lesión. Ahora, después de la pelea, como que sí, yo personalmente he entrado dentro de la jaula en mi última pelea con dos roturas intercostales y algunas lesiones más que tuve, ¿no? Pequeñas. ¿Y eso cómo lo sobrellevas durante el combate? ¿Protegiendo un poco más esa zona? Te voy a ser sincero. Cuando he entrado dentro de la jaula, ni me acordaba de eso. Ni me acordaba de eso. Es como que es algo que no me preocupa. En ese momento, el dolor físico no es nada. Hay solo una opción, que se apaguen las luces. ¿Por qué? Porque me duele la mano, porque me duele lo otro. Es que no... Sí. Puedo estar cojeando, ¿vale? Puede ser que no llegue a tirar una mano, pero voy con lo que tengo. Es un momento un poco de honor. Una vez te toca hacer esa caminata y entras dentro... Hasta el final. Es como tú vas con tu mujer y alguien se mete con tu mujer. No, me duele la pierna. Mañana vengo. No. Ah, no. Es que tengo un... No sé. Un costillitis. Me duele la cabeza. No. ¿Cómo es teniendo pareja ser un deportista de alto rendimiento? Yo diría que es importante. Mantenerte concentrado, ¿verdad? Y yo creo que una persona adecuada a tu lado es la persona en la cual te ayuda a mantener ese enfoque, ¿verdad? Aparte de muchos... Mucho plus que te da en día a día, ¿verdad? Claro, depende. Yo hablo en mi caso. Es gracias a la persona que está a mi lado. ¿Es cierto el tema del sexo? Que hay veces que os quitáis del sexo para tener más testosterona. La verdad que es un tema... Es lo que te digo, cada uno tiene sus rituales. Yo no tengo ninguno. Yo acabo una pelea, me tengo que meter en un baño de hielo porque en ese momento, lo siento, me meto. No lo siento porque estoy con mis amigos, me estoy divirtiendo. No lo hago. Es como que no me pongo extra presiones o el día del combate no me puse mis calzones de la suerte o no llevo mi pulsera. O sea, no me gusta depender de ningún ritual. ¿Cuál es el mayor miedo que tenéis los dos? ¿El mayor miedo? Sí. No poder ver la mejor versión de mí mismo. ¿A qué otra cosa le puedo tener? No intentarlo, ¿verdad? Yo creo que ese es el mayor miedo de no intentarlo y algún día decir que no lo he intentado. ¿La mejor versión de ti mismo a nivel deportivo, a nivel personal o en todo el concepto de lo que...? En todo el concepto porque lo que haga en mi carrera profesional obviamente tiene que ver con mi vida personal también, ¿no? Es todo un conjunto. Obviamente yo hago todo esto para poder proveerle a mi familia. Entonces, la mejor versión como profesional, como hermano, como hijo, como pareja, como sea. Yo creo que aquí porque nosotros, claro, es obvio, ¿no? Que muchas preguntas vengan así al deporte y el deporte y esto y lo otro. Sí, pero luego hay más. Es que no es que luego hay más. Es que para mí, por ejemplo, deporte es parte de mi vida, ¿verdad? Pero mi día a día, incluso dentro del tatami, lo principal es la personalidad. Yo quiero ser un campeón, al igual que dentro de la jaula, así fuera de la jaula. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A veces bien y a veces mal, pero estoy en el intento, estoy en ello, ¿no? Ser la mejor versión de mí, dentro y fuera de la jaula. Para mí es el hecho también de la lucha. Yo lucho por todos los míos. O sea, es una de mis motivaciones. Quiere decir, cuando no tengo motivación, lo hago por ellos. Porque yo muchas veces me levanto por la mañana y digo, no tengo motivación. Tengo la disciplina y si tengo que buscar alguna motivación, eso será mi gente. No tengo otra cosa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿De qué gente te rodeas en el ámbito de voy a hacer una pelea? ¿Quién te acompaña a una pelea? Familia, equipo y amigos, que puedo contarlo con los dedos. ¿Entiendes? Ese es mi círculo. Quiere decir, yo no soy amigo de todo el mundo, ¿vale? Y tampoco me gusta gente que son amigos de todo el mundo. Eso no quiere decir que seas mala persona y desagradable con la gente, ¿verdad? Pero para mí es esencial ver en una persona que cuánto cuida a su círculo, ¿no? Que no tiene que ser a base de chafar a otras personas, ¿entiendes? Pero cada uno que cuide de lo suyo, ¿entiendes? Para mí es fundamental tener a mi lado, incluso aunque no haga deporte, pero mi gente. Cuando está a mi lado, puedo hacer cualquier cosa. Soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Hay mucho juego sucio en el negocio de las peleas? ¿En ese sentido? ¿De gente que se pisa unos a otros? De esto te podría hablar mejor el que ahora mismo se encuentra en una situación más... ¿En qué sentido lo dices? ¿Por qué? ¿Gente que tiene que pisar a otros para aumentar el negocio, traicionar? Es lo que te digo. No es mi realidad, ni nunca ha sido. No me he rodeado tampoco de personas que estén... He escuchado cosas, he escuchado cosas. Los respeto, no los comparto. Pero, ¿qué te puedo hablar? Yo no cuento el bolsillo de nadie, tampoco cuento la historia de nadie. Estoy concentrado en mi vida, en mi familia y en la gente, en mis seres queridos que me rodean. Es lo que te digo. Si estás tú en un ámbito cerrado con tu gente... Es difícil que te traiciona tu gente. Exactamente, si hay lealtad con todos los demás, yo no me sorprendería en absoluto. Yo me puedo sorprender de un familiar, yo me puedo sorprender de mi equipo, ¿no? Me puedo sorprender de alguna, pero sorprenderme de otras personas sería de bobo. Yo estoy más que... Por eso yo nunca permito que una persona esté tan cerca a mí antes para que me traicione, ¿entiendes? Darle una responsabilidad para que pueda ayudar a traicionarte, ¿cómo no? A vosotros cuando estáis por la calle muchas veces, esta situación de como el vacile de no sé qué, nos ponemos a pelear, ¿cómo os lo tomáis? A ver, realmente nunca me ha pasado. No pasa mucho. Sí, de forma desagradable que me moleste. Pero bueno, como todo, ¿no? Al final es como uno se puede pasar un poco más, otro menos. Pero al final, no sé, tomo mi camino y a cada uno se le da la respuesta que merece, ¿no? Pero gracias a Dios nunca me he encontrado con ningún inútil motivado. También lo que comentabas la tuya, que lo hablamos en privado, y es que también yo creo que tú también evitas ese tipo de situaciones. ¿No te gusta estar en situaciones a lo mejor más de fiesta o situaciones más...? Nada. A ver, ¿dónde es, en qué sitios es donde puedes encontrarte con problemas? La noche. En la noche. Es complicado salir a cenar con tu mujer en un restaurante, sentarte y que tengas un problema. ¿A vosotros también os llegan tentaciones en ese sentido? ¿Tentaciones están? En el sentido de, tengo dinero ahora mismo, me va bien, soy medianamente conocido, tengo tentaciones alrededor que me pueden desenfocar. No, porque al final es lo que te digo, mi búsqueda no, nunca era el quiero dinero, quiero... No, mi búsqueda siempre fue de quiero ser feliz. Ese es el éxito de una persona, ¿no? Porque de qué me vale tener dinero y, no sé, no sentirme bien conmigo mismo. De eso era lo que te hablaba, de no ver la mejor versión de mí mismo. Si tu prioridad es lo que te dije antes también, si tu prioridad es tu gente, ¿no? Familia, amigos, equipo, no tienes tentaciones. No tienes tiempo para tener tentaciones, no tienes pensamientos para ir. Porque tu preocupación, tu día a día es, ok, ¿cómo puedo ayudar? Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prosperar? ¿Quién necesita ayuda? Etcétera, ¿no? Con la ayuda de Dios llegará un día donde ese es, digamos, uno de los objetivos, ¿no? Poder ayudar a tu gente cercana, a la gente que necesite ayuda, ¿verdad? Ese es el objetivo porque no hay como otra ambición, no hay... Para mí no hay otra tentación. Las tentaciones las hay desde que tienes seis años, ¿vale? Porque venimos de un lugar donde puedes ver tranquilamente a un niño de 10, 11, 12 años que ha caído en la tentación, ¿me entiendes? Lo que te dije, ya a esa edad está acabado. Para nosotros, después de vivir eso, sobrevivir en esas circunstancias, ¿no? Y llegar hasta aquí es como, ¿qué circunstancias pueden haber con el dinero? Nosotros tenemos, digamos, las cosas claras. ¿Qué es lo que queremos hacer con el dinero? ¿Cuál era el objetivo de siempre, no? Lo importante es no cambiar, no cambies, sé cómo eros. Quiere decir, el niño que aquel día estaba soñando en tener algún día para comprarle una casa a su madre, yo qué sé, a sus hermanos, etc., ayudar a su gente, amigos, equipo, es el que ha triunfado, ¿verdad? Es el que ha tenido éxito. Deja que ese niño disfrute de todo eso, ¿entiendes? Totalmente. Ese es mi éxito realmente, el mío personal. Ver cómo hay algunas cosas que puedo compartir con los míos y veo cómo lo viven con la ilusión. Eso es lo que realmente me da la felicidad. ¿Diríais que ahora mismo estás en el mejor momento de vuestra vida? Siempre lo estuvimos. ¿Bien? Sí, siempre. Cada paso tiene su... Hemos disfrutado todo. Venimos de no tenerlo, nada. Íbamos los dos al gimnasio y ni siquiera éramos capaces de soñar con dos bicicletas. Soñábamos con poder tener una y compartirla. Qué bonito de verdad. Ese camino... Ese camino es súper bonito y lo disfrutábamos muchísimo. Y ahora lo disfruto muchísimo más porque cuando miro en el pasado y recuerdo todo eso y recuerdo que he sido capaz de superar todos esos momentos es que tengo todas las señales del mundo que en nuestro vehículo no está el freno. ¿Creéis que la gente está muy enfocada en sí, en el propio objetivo y se olvidan un poco de que en realidad lo que hay que disfrutar es de la rutina, del día a día, del camino, estar enamorado de eso? Hay una cosa que me gusta decir que es... Yo, digamos, tengo un objetivo y el camino es súper bonito también, pero muchas veces es súper difícil. De lo que yo disfruto personalmente es, da igual las circunstancias, para mí lo más importante es recorrer todo ese camino con la compañía. Es como que yo disfruto de lo que quiero conseguir. La gente a veces es que quiero conseguir, quiero conseguir, quiero tener eso y pasan como que el tiempo y la vida preocupándose de lo que quieren tener. Y en mitad de camino las quejas, las quejas. Es que es lo otro. Es que para mí eso es lo esencial. Pasar ese camino con la gente que tú quieres. Y cuando... Si tiene que llegar, pues llegará. Lo que es tuyo, aunque te quites. Y lo que no, aunque te pongas. Me gusta esa parte de mentalidad que tienen los dos. Y yo creo que, sobre todo en la parte del luchador, ¿queréis que de verdad la mentalidad es lo que marca la diferencia independientemente del talento que pueda tener? En todo. En todo en la vida, no solo en la lucha, en todo. Si tú no tienes claro qué es lo que quieres, es que... Si uno no sabe así a qué puerto navega, ningún viento es favorable. Uno tiene que tener claro qué es lo que quiere. Yo es lo que digo, en muchos sitios lo he dicho. El ejercicio que utilizo es visualizar qué es lo que quiero en esta vida. Siempre trato de visualizarme de hasta qué punto quiero llegar, qué es lo que me gustaría tener, qué cosas... Y así, mi cerebro, mi instinto natural, como que se programa de forma natural y todo lo que hago en la vida me hace que me acerque a esa versión. ¿Veis futuro como próximos emprendedores después de dejar el negocio de la lucha? ¿Os veis como emprendedores? Ya lo somos. Habrá que manejar el dinero, ¿no? Ya lo somos. ¿Cómo es ser emprendedor para vosotros? Es divertido. Es otro camino que estamos comenzando porque el deporte y más cuando es de contacto no es muy conveniente mantenerte dentro de este deporte por mucho tiempo. Al final, no solamente sufres tú, sino sufre toda la gente que te rodea porque me imagino que para mi madre tiene que ser complicado. Cuando vamos a una pelea, ¿no? Que sí, lo disfruta muchísimo, pero todo tiene que tener un fin, ¿no? ¿Lo habéis hablado con ella en algún momento de mamá, tranquila, no pasa nada? A mí me pidió. A mí me dijo que, por favor, que dos, tres peleas más y no más. Pero bueno, al final es mi madre. Lo entiendo. Ella obviamente no quiere que nos expongamos a ningún peligro. Y después, obviamente, después del deporte lo que queremos es hacer cosas, pero quiero estar involucrado en todas las cosas que, primero, estén alineados con nuestros valores y, dos, le ayude a la nueva generación, a la gente que quiera de verdad mejorar y poder conectar con personas que puedan ayudarnos a dar esos conocimientos porque nosotros no sabemos todo. Pero sí tenemos a lo mejor la capacidad de conectar a los mejores en su sector y poder transmitirle ese mensaje a todo nuestro público. Yo creo que ahora mismo, al menos en España, yo creo que tenéis la capacidad de coger a toda una nueva generación de luchadores y que salga incluso gente más grande que vosotros. Porque yo creo que todavía no hay esa cultura de pelea. Es que, ¿sabes qué pasa? Que son dos caminos distintos, ¿no? Ahora mismo, obviamente, tanto yo como él estamos concentrados en nuestra carrera deportiva, nuestros entrenadores también lo están. Obviamente, llevan a la otra parte del equipo, pero cuando yo creo que terminemos un poco nuestro camino, ya haremos un equipo. Tenemos las herramientas suficientes como para crear esos futuros campeones, ¿verdad? Con todo el equipo, con todo el conocimiento, bueno, gracias a Dios, los futuros no tendrán que pasar por los mismos momentos, ¿no? Digamos que nosotros a lo mejor no teníamos, entrábamos en una germinación congelado, ¿verdad? Falta de jaula o falta de esto, falta de lo otro. La futura generación va a tener todo lo posible para que lleguen al máximo nivel, ¿verdad? Con toda la experiencia que estamos adquiriendo con todos los campamentos que estamos haciendo, tanto como, tanto en el mío como en la de él, ahora mismo en España, te digo que tenemos muchísimos conocimientos. Con Agustín, Jorge, Alex, yo, tenemos a los preparadores físicos, de boxeo, un súper equipo. No sé si en Estados Unidos hay muchos equipos que tengan a tantas personas juntas que tengan tantos conocimientos. A ver, yo, por lo que he podido ver en pequeña escala de vuestro equipo, yo creo que tienes un equipo que está muy bien cohesionado, de buena gente, buenas personas, encantadores. Y yo creo que tenemos aquí un buen ejemplo, que va a ser Agustín. Agustín, vente por aquí, que tiene muchas cosas que contarnos, pero por aquí. Yo creo que el que más. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vente por aquí. Agustín, preséntate. Bueno, soy el maestro de los maestros. Me llamo así porque si los escuchan hablar, son dos maestros. Y si soy el maestro de ellos, soy el maestro de los maestros. 100%. A ver, la verdad que estaba ahí escuchándolos cuando hablaban de mí y se me caían las lágrimas. No sé si estoy un poco viejo, pero la verdad que es un orgullo tan grande verlos triunfar y todas estas cosas que van consiguiendo que no paro de sentirme orgulloso y poder estar con ellos en todo este camino y verlos cómo van evolucionando y cómo se están transformando en hombres, en padres de familia, en empresarios. Es un orgullo tan grande, la verdad. Cuando llegaron a ti, ¿qué viste en cada uno de los dos? Súper potencial. Siempre fueron diferentes a los otros, la verdad. Muy competitivos y tenían eso que tenía yo con mi hermano, que eran familia. Y entre ellos se cuidaban, por más que se matan para superarse, se cuidan como nada. ¿Se matan en qué sentido? Peleando. Cuando entrenan entre ellos, entrenan muy duro. Y desde chiquitos entrenan muy duro. Y se lastiman. Peleman, pero con un fin de evolucionar. Pero entre ellos. Después, alguien de afuera les toca un pelo a ellos y lo empatan, ¿no? Como con mi hermano, nos cuidamos, nos cuidamos. Tenías que verlo esta mañana porque vimos una entrevista que hizo y se puso súper emocional, se puso... A ver, es que es normal. Es tan orgulloso. Yo me siento muy orgulloso, la verdad. Es todo lo que está creando el club y todo cuando arrancamos. Yo y mi hermano le pusimos un montón de corazón y todo. Y la verdad que me da... Es, es, imagínate, son tantos años de trabajo, ¿no? Imagínate, han venido desde Argentina, ¿vale? A cero en Alicante no existía. En Alicante no, básicamente en España no existía absolutamente nada. Digamos que son los peones. En este momento no podemos, no tenemos aquí a Jorge. Hemos hablado de Agustín, pero tenemos a Jorge que es una otra persona maravillosa, otra persona que es súper dedicado a todo lo que tenga que ver con el deporte, la familia, amigos. Es lo que te digo, ¿no? Los valores nos unen. Es una persona que ahora mismo, incluso ahora mismo, la razón por la que él no se encuentra aquí es porque está con otros peleadores. ¿Vale? Él se vino con nosotros, él se fue con los otros y así es como se mantiene el equipo, ¿no? De pie. Yo siempre digo una cosa, digo, el ejemplo no es una de las formas de influenciar a los demás, sino es la única forma de influenciar a los demás. Y ellos, la verdad, si algo tienen, son auténticos. Son como son. Lo puedes decir de primera mano, muy auténticos. Súper, súper auténticos. Da igual en qué momento se encuentren, dónde estén, cómo estén, son como son. Y eso es lo que más se aprecia de una persona cuando ves que tiene una cara, no tiene dos, tres, cuatro, cinco, es como es, ya está. Tienes que respetarlo. Eso se respeta muchísimo. ¿Cuál diríais que es el momento más divertido que habéis tenido como equipo? Es que hemos tenido que se pueda contar. La verdad. Es tantos momentos bonitos, la verdad. Hemos sufrido, pero la verdad que últimamente son todos momentos bonitos y éxitos y son dos fenómenos. Yo creo que el momento más épico fue porque yo en las primeras dos peleas de Ilia cuando él debutó en la UFC yo no pude estar. Entonces, yo creo que el momento que estuvimos, no sé, que soñamos no sé, desde siempre, ¿no? Era que los cuatro ahí en UFC, en la liga más grande del mundo, uno arriba, los tres abajo, era como, ¿esto es en serio? Aquí estamos. ¿Entiendes? Como que, claro, por una parte cuando es un proceso no te, o sea, no te das cuenta, ustedes sabrán, ¿no? Que no te das cuenta que cuando las cosas vienen, ¿vale? Porque tú te propones un objetivo de, yo qué sé, yo quiero convertirme en millonario y dices, ok, hoy tengo 50, mañana 100, luego 50 mil, 100, 500 y un millón. De repente te llega y dices, un día te sientes y dices, soy un millón, es como que dices, wow. Claro, por eso hay dos clases de personas, los que necesitan ver para creer y después estamos nosotros los que lo creemos y después lo vemos. ¿Os ha pasado esto de decir, yo quiero llegar a UFC y me sale a llegar? Pero chico, si el sueño fue pelear por el campeonato, todo el mundo convertirme y en dos meses voy a pelear por eso. Imagínate cómo es vivirlo, ¿no? De un día soñarlo, verlo y recorrer todo el camino y ahora parece como un pan de que estás ahí, pero ¿cuántas cosas tuvimos que hacer? Nunca, nunca, en realidad la pregunta es que si nosotros alguna vez nos hemos dicho, va a ser un poco difícil, ¿no? Nunca. Es lo que te digo, también es la influencia de ellos y tengo que decir que la tercera persona dentro del gimnasio eran ellos y fuera del gimnasio el que nunca nos dejaba pensar. Ni una marcha atrás. Es que al final yo creo que la clave es que tenéis un entorno súper sano. Ha sido mi padre. Mi padre es una persona que era dentro del gimnasio ustedes van a ser campeones, estos, los otros son los mejores, esto, y era llegar a casa, a lo mejor tener un mal día después de un entrenamiento, era mi padre el que decía tranquilos, tranquilos, ya van a llegar, etcétera. Tú haces muchos gimnasios o ves a muchos padres que no quieren decirle a sus hijos o a sus alumnos lo buenos que son porque que no se les suba en la cabeza, que no le crezca el ego, que no, pero si es que tú lo que necesitas es crear un producto que se lo crea, que es bueno, porque eso es al final lo que atrae de verdad el poder, ¿me entiendes? yo comparto la filosofía que mi padre lo tiene, ellos lo tienen y la magia justamente está en eso de que hemos nacido en un entorno que tenían esa mentalidad. Pero súper importante es porque la gente a veces es como solo es como vas a llegar y no es que nos lo ponían fácil, quiere decir que había como un método de a lo mejor vas a hacer esto, ¿no? Campeón de UFC, vale, ¿y ahora qué? Bueno, a trabajar, mi padre que nos llevaba por la mañana en el gimnasio y nos recogía por la noche y luego ellos, chicos en la clase, chicos, terminaba la clase, bueno, comer algo tal en la otra clase, bueno chicos, termináis, descansar, dormir dos horas otra vez en otra, no era que van a ser campeones y ya está, era como van a ser campeones, bueno chicos, vestiros que nos vamos en media hora al gimnasio, claro, era como un método, no es solo palabrería, tiene que haber acción porque si no hay acción es pensamientos no te llevan muy lejos, claro. Yo creo que muchas veces hay gente que se mete en todo el rollo de bueno, mentalidad, desarrollo personal y se quedan solo en la parte de la mentalidad pero luego no actúan y no cumplen con todo eso. Y la vida no está para los que piensan sino para los que ejecutan. La filosofía hay que ponerla en acción, ¿vale? Hay gente, los que son pensadores, ¿vale? Que piensan mucho, ¿vale? Y son filósofos y luego hay otro tipo de filosofía que es pensar pero ponerlo en acción, ¿vale? Y esta es nuestra filosofía, ¿no? Se trata de solo pensar y venga, yo soy, esto, lo otro puedo hacer y hablar sobre la vida, etcétera. Los pequeños detalles abren muchas veces muchas puertas y a veces también tienes que saber cerrar puertas porque cuando cierras una puerta abres mil ventanas. Austin, tú que tienes más experiencia en todo esto, ¿qué marca la diferencia entre un luchador normal y un luchador de élite? Uno que va a ser normalito, un tío que va a llegar al muelo más alto. Primero, a ver, aparte de la dedicación está el poder personal que tiene esa persona, ¿no? Hay gente que sobresale un poco de los otros aunque otros se esfuercen más, los que tienen el don tienen el don, ¿no? Y eso te lo vas dando cuenta primero en el mundo del deporte y la lucha tiene que ver un poco el tiempo que le dediques, ¿no? Si vos venís desde niño haciéndolo tenés muchas más ventajas que si empezás de mayor, ¿no? Porque tenés interiorizado muchos movimientos, desde muy pequeños, ¿no? Estás en el juego. Entonces, a un chaval que ya viene con conocimientos de lucha y todo, poder enseñarle es mucho más gratificante que un chaval que no sabe nada, ¿no? Y te podés dar cuenta qué potencial tiene. Yo me daba cuenta que ellos tenían un montón de potencial porque eran niños de 15, de 16 años que dedicaban a los hombres. Venían tíos de trabajar o porteros de la noche y los reventaban y entonces veías como otros chavales de su misma edad no hacían lo mismo, ¿no? Entonces te vas dando cuenta ¡Uy! ¿No? ¿Cómo es esa anécdota a los tailandeses? Que me conté tu recorrido. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La de los que nos loqueamos. Ah, vale, vale, vale. No empecemos con los ladyboys. No, a ver, cuando nos fuimos a Tailandia, a ver, nosotros, yo ya venía viendo que tanto Alec como Iria tenían un potencial fuera de sí, pero sinceramente nuestros medios económicos siempre nos costaron un poco en los comienzos porque todo lo hemos hecho de cero. Un poco, dice. Bastante. Bastante. Quiere mantenerse ahí un poco. Nos costaba bastante y teníamos que buscar forma de crear dinero para poder potencial a nuestras estrellas. entonces nos ha tocado yo he trabajado mucho dando clases particulares y esto con gente que tenían un poder adquisitivo bueno y poder, bueno, con esto conseguir que nos financien viajes o cosas para poder aportar por ellos. Claro, entonces entre uno de los viajes que queríamos hacer porque ellos siempre resaltaban mucho con el jiu-jitsu y con la lucha, ¿no? que ya tenían la lucha de chiquitos que son máquinas yo también sabía que tenían un striking muy bueno. Entonces esta persona es Luca un amigo que nos ha ayudado un montón en el gimnasio para evolucionar y ayudaron las carreras de los chicos para que lleguen a donde están. En uno de los viajes nos llevó a Tailandia porque querían ver a ver el striking de Ilias y era tan bueno como decíamos y ellos llevaron a otro chico que también era polaco Poli ¿Se llamaba Poli o le llamamos Poli? No, Poli, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, Paule. Paule Le decían Poli, ¿no? Entonces vamos a Tailandia y vamos a los entrenamientos y entonces los tailandeses son muy de intercambio el golpe. Nosotros casi siempre trabajamos en yo te pego pero no me pegues, ¿no? Por eso son tan guapos. Ellos pegan pero no les pegan. Al tailandés le gusta yo pego vos me pegás yo pego ¿no? Entonces en uno de los sparring cuando empezaba cuando se ponían en plan duro Ilias les metía ¿no han visto el gancho aliado que tiene? No sé por qué tienen tantos ganchos Es como la marca registrada Topuria, ¿no? Ellos tienen un boxeo muy bueno y el gancho aliado lo dan tremendo en el gimnasio veo como voltean a todos y cuando fuimos a Tailandia empezaba a reventar a los maestros los noqueaba a todos entonces empezaron a flipar ¿no? Y eso hizo que Luca nos empiece a ayudar un poco más con dinero y cosas para poder llegar a nuestros objetivos porque nos costaba un poco aparte que tenían el don necesitas dinero Es difícil apostar sobre algo de va a crecer es tal que tú primeramente no dominas muy bien el campo el deporte o lo que sea y apostar por ello hasta que te vas realmente dando cuenta de que sí es un buen producto Es un buen producto ahí cuando se dieron que era un buen producto nos ayudaron y esto hizo que poco a poco lleguen a donde estamos ¿no? Sí ¿Cuál es la pelea digamos que más especial que recordáis de UFC? La que digáis la tengo ahí grabada porque fue muy especial Yo diría personalmente para mí es la pelea contra Ryan Hall creo que fue como un juego de ajedrez creo que fue como si fue un campamento bastante largo bastante especial porque era una persona con unas habilidades bastante especiales ¿no? Era una persona que tiraba no sé si tienen conocimiento pero tiraba muchas chaves de piernas ¿vale? Era un tipo que te podía tirar llaves de piernas desde arriba meterse y te tiene la pierna ¿vale? Entonces era un campamento bastante especial tuvimos que traer gente especializada en las llaves de piernas y fue un campamento bastante largo bastante porque aparte era zurdo era recuerdo que en ese momento yo tuve que adaptar mucho al oponente al estilo del oponente ¿no? Entonces yo soy diestro y yo no soy un tío que juega muchas chaves yo domino y él se tira abajo tirando llaves de piernas entonces tuve que acostumbrarme a ponerme en zurdo y tirar llaves de piernas y era como aparte de que él tenía que adaptarse a ese estilo yo tenía que aprender también cómo hacerlo entonces a la vez yo estaba aprendiendo un juego nuevo y era como bastante interesante porque él se entrenaba y cuando yo cuando lo entrenábamos a él yo me quedaba y yo estudiaba para como igualmente lo hago con otros oponentes pero este oponente era bastante como te digo bastante especial un niño yo diría que un niño muy un chico muy inteligente en ese juego y era de verdad como es más cuando nos llevamos la victoria no me acuerdo exactamente que puse pero era algo como nos llevamos la partida ¿entiendes? era como de verdad como un juego de ajedrez y para mí ha sido un combate bastante bastante especial si algo bueno tiene tiene una capacidad de adaptarse a los estilos de cualquiera le enseñas cualquier movimiento y te lo repite pero en cero ¿cómo? es como es una habilidad especial yo la suerte que tengo es de tenerlo porque él imita a cualquier oponente mío y mejor cuando entré en el combate de Ryan Hall y él empezó a hacer todos los movimientos que nosotros sabíamos que iba a hacer él me los hacía con una velocidad pero diez veces más que el mismo Ryan Hall estaba acostumbrado y había entrenado con un tío que era mejor que él haciéndolo entonces era imposible que me ganara y la pelea fue ni le rozó la pierna pero literal si tú ves la pelea era tipo pero de verdad fue un trabajo limpio y por eso yo digo que eso no era un combate era un juego de ajedrez de verdad y él fue en el primer asalto jaquemate y aparte y aparte ya había como una historia por detrás de ese combate exactamente porque él le había ganado al maestro de Ryan Hall en el campeonato de Europa donde quedó campeón de Europa en Jiu Jitsu en el año dos mil sí dos mil diez y le ganó con una llave de pierna sí el tío era campeón mundial y no lo habían finalizado era Felipe Costa sí lo pude agarrar y después él mató a su alumno fue uno alumno para el real ciclo claro y todo lo que dicen no sabes qué pasada es poder estar en el proceso del campamento y ver la estrategia como los genios empiezan yo intento aportar pero es que ellos son súper genios entonces aporta un poco mi hermano aporta otro poco ellos terminan todos vamos aportando y van saliendo unas cosas ahí que flipas por supuesto que yo todo el trabajo que yo cuando me quedaba a estudiar era entre nosotros mientras él tenía que descansar nosotros nos sentábamos y era ok cómo a ver cómo lo hacemos y la verdad es que todo fue todo fue genial gracias a Dios y otro de los combates si tuviera que destacar fue un momento de superación tremenda fue como un ejemplo también de superación que fue contra Jai Herbert cuando recibe la patada en el primer asalto era un momento ¿cómo se sintió esa patada? horrible súper mal me sentí fatal a ver nunca te sienta bien un bate en la cara ¿no? lo recibí ¿recibes el golpe para que hagamos una imagen en los que nunca hemos visto algo así? a ver recibo el golpe caigo al suelo en mi realidad yo estaba consciente en todo momento de lo que estaba pasando y también se puede apreciar en el video si lo han visto que reacciono super rápido hay otros que comen la misma patada y duermen Dios no quería que yo durmiera ese día pero lo más gracioso de ahí fue de cuando lo noqué miro me giro y veo a Agustín agarrado de la jaula pero temblando yo digo me lo están electrocutando le han enchufado electricidad o algo porque parecía que a mí ¿sabes que me recordó mucho? la película esta de Snatch Cerdos y Diamantes la han visto que Brad Pitt pelea es como gitano y en un momento en la pelea le pegan un cabo y es como que se paraliza y que entra dentro del agua así y después resuelve y lo noquea fue así en un momento y ahí se le vio la sangre porque otro como dice o sale para atrás porque le dolió pero él y lo metió y lo reventó para mí fue un chute de adrenalina casi me vuelvo loco sí, sí, sí desde abajo era un momento complicado de verlo y mantenerte tranquilo pero literal era un momento en el que es que son momentos que marcan historia totalmente en ese preciso momento podrías haber caído y cambiaba todo claro es que cambia todo pero los recuerdos son las emociones que si tú saltas de un avión imagino que nunca se te olvidará no es igual cuando tú entras en la jaula y vives un momento así y para nosotros era un momento que los tres como que hacemos y era como una conversación interna de que ahora que hay que hacer si él hay que saltar tengo que saltar que tengo que hacer ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿qué hago? a pararlo me mantengo tranquilo entro le ayudo ¿qué tengo que hacer? y nada tipo no te queda nada más que confiar en él ¿no? cuando ves que se tira para atrás es como una cámara lenta se cae y cuando revive era como nosotros y de repente tipo a seguir vamos pero para nosotros fue una vida eso sí fue como un chute de adrenalina tremenda ¿no? que no te lo crees y cuando se levanta es como vamos no decíamos nada más era vamos no se identificó la jaula sí sí yo cuando lo oí ahí no, pero había una energía tremenda de eso de que no puedes volver a vivirlo ¿sabes? de ese momento porque cuando me conectó la patada peleaba en Inglaterra en Londres con un inglés había tenido toda la claro había discutido en la semana en la rueda de prensa con con Paddy que era local me odiaban todos salí me abucheaban y cuando me conectó la patada parecía la fiesta nacional y temblaba la jaula y cuando luego un silencio sí, pero había una energía todos empezaron a apoyarlo como que muy bien exactamente nos ganamos el respeto ¿crees que al final va a haber peleado con Paddy en algún momento? ¿o va a seguir evitándola? no no es que la va a evitar él desearía poder pelear conmigo porque ahora pelea la diferencia de niveles es abimal ¿quién no quiere pelear por el puesto número uno? que si te dan la oportunidad pero te lo tienes que ganar claro y no se gana con la boca cuántos influencers no existen que hablan mejor que Paddy pero no no está al nivel todavía le falta comer más albóndigas bueno Agustín más anécdotas que nos puedas contar que me has contado muchas son tantas las vivencias y hemos vivido tantos momentos lindos que tengo un montón de historias un montón y aventuras y viajes y las que nos quedan por vivir todavía por supuesto tenemos la pelea por el Agustín es un experto de perder algo o llegar tarde llegar tarde es tipo su símbolo llegar tarde tengo mis cosas y qué cosas han perdido pasaporte móvil pero luego los encuentra luego los algunos y pocos algunos tipo cosas de no sé le pasan le pasan cosas especiales a Agustín soy una persona especial es una persona especial bastante yo creo que también no solo por la parte de entrar le das mucha alegría también yo creo muchísima y te transmiten mucha energía positiva es una persona súper positiva súper positiva mal no te lo vas a pasar con él te vas a reír eso seguro 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 o sea yo pienso en una situación de joder estamos a punto de salir al ring y tener a Agustín al lado es como se te da una buena vibra yo creo sí 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 te hace unas cosas que te partes a ver tengo que decir una cosa vale que es Agustín es una persona con el que antes de salir hay que calmarlo vale tiene tantas emociones y quiere quiere verte triunfar de tal manera que es como sale de las casillas a ver en mi último combate nosotros tuvimos una conversación chicos ahora cuando cualquier cosa tal vamos a hablar tranquilo hablar ya sabes la estrategia que no puedo decir mucho pero entonces salimos y es como Agustín hay que mantener la calma etcétera yo sé que tú sabes que a mí el instinto de matar no me falta a mí tú corrígeme otras cosas etcétera pero que tengo que revintarlo no me hace falta ya lo sé exactamente y llega un momento donde lo tengo en crucifijo estoy trabajando para terminar la pelea y se escucha en el audio como el hermano Jorge me dice codo codo y salta Iria también tranquilo es codo codo y Agustín se levanta y empieza a chillar codo mátalo eh termino el combate por esa razón o sea habría terminado el combate probablemente de la otra forma sí o sí habría iba a terminar con el combate pero en ese momento yo dije eh codo codo tipo de vale tengo que pegar el codo vale Agustín va 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 así viene Agustín codo y así acabamos la pelea una vez estábamos en en Bélgica no me acuerdo que combate era y antes de la de la pelea han hecho como una reunión de explicar todas las reglas dentro de los tonos y como en una sala yo mi rival todo su equipo y en un momento él pregunta no pero dice hay hielo dice sí sí ahora os vamos a traer porque normalmente utilizan para ponerlo entre los asaltos que te ponen en el hombro y dicen no no es para el otro es que yo juego con los caballos ganadores no no es para el otro es que te hace gracia es que son momentos de todo el mundo todo serio y él saca alguna cosa es buenísimo pero es lo que te digo al final es como que es como que si serio es el hielo para el otro esto lo otro pero porque él ya viene ya venimos de haber hecho esos meses y todos los años y ese campo es lo que te digo no es cuestión de arrogancia sino es es que de verdad confío yo de verdad confío yo cuando ganan sé que no es por casualidad es que era lo que iba a pasar yo vivo el campamento los veo como pelean con la gente yo peleo con ellos y he peleado con un montón de gente y se siente un poder diferente y la evolución que te digo que cada vez los veo no es que ellos tienen un estilo sino que es lo que digo van creando estrategia depende del rival que van a pelear es la estrategia que hacemos son muy muy inteligentes juegan muy bien al ajedrez desde chiquitos les gusta hacer estrategia alguna pelea tuvieron ellos cuando eran chiquitos vamos a contar la anécdota porque Alex siempre fue el maquinar al ajedrez también no espera la historia no es así la historia es que yo era el que iba a las clases de ajedrez yo comencé yo iba a las clases de ajedrez y un día una competición de ajedrez me presento en la competición y no recuerdo por qué alguien faltó o algo y él me acompañó bueno y él se inscribió en el campeonato y nos pusieron en dos grupos separados yo gané el mío él en el suyo me toca en la final con él y yo este paquete y de repente me hace como y ahí había gente mirándome que mate y dijo no puede ser digo no puede ser y veo que no tengo salida y de la desesperación le metí un puñetazo le metí un puñetazo me quería matar pero lo tuve que hacer es que él no sabe pero yo me estaba preparando porque claro un mes antes habían dicho que él ya tenía un campeonato en ajedrez pero era un open era abierto ok que yo podía apuntarme y dije y me ayudaron mis vecinos la gente mayor yo salía afuera me sacaba con ellos y jugaba al ajedrez claro y donde tienes las personas mayores te sabes son muy inteligentes no pasan muchas horas jugando fuera al ajedrez esto y lo otro ya tienen una edad el dominó hay varios juegos en Georgia y yo salía siempre fuera con ellos para jugar y ellos me enseñaban pero él no lo sabía cuando él iba a las clases yo iba con mis maestros y me sentaba con ellos y claro era como al principio jugaba con uno y después cuando empecé a decir tengo un campeonato pues más se interesaron las personas mayores hoy te toca conmigo entonces llegué al campeonato preparado pero bueno yo me llevé también o sea la partida y también me he llevado el puñetazo normalmente se llevan bien o chocan no me lo podía creer no me lo podía creer no me lo creo pero me dio risa es como cuando porque yo agaché la cabeza y hice como y eso se empezó a reír claro era como con una sonrisa de mamón y cuando levanto la cabeza y en un momento y dije me levanto y dije ya es suficiente para el que haya perdido y digo fuera sáquenmelo de aquí no nos pasó también en el colegio no sé por qué tuve una pelea de esos de niño y bueno estamos él y yo y otro grupo que eran un montón y de repente el chaval en la conversación me coge las orejas y me mete un cabezazo y lo típico es bueno tú le pegas luego nosotros lo cogemos o separamos y ya está pero te quedas con y no había forma de llegarle y este y yo nos volvimos locos éramos pequeños y yo como no encontraba ninguna forma y en un momento digo bueno digo paramos no pasa nada nos damos la mano y se acabó este cogido me empieza como eres la mano enano no te dejo entrar en casa te mato yo como tranquilo quédate ahí y viene el chaval así tal y me extiende la mano y ya what the life te me chifo siempre tuvo la maña de conseguir lo que lo que quería a ver no había otra forma nos cogían todos no estuvo bien estuvo bien la verdad bien grande chocan mucho entre ellos cuando están ahí en campamento y demás las familias y las relaciones de hermanos si no te peleas no hay familia no creces no creces es normal yo con mi hermano cuantas peleas he tenido con mi hermano cuando decimos es tu mayor rival no es mentira es mi mayor rival es de verdad cuando yo me preparo para un combate el objetivo es ganarle a él si le he ganado a él entonces ya está se ha acabado no hay quien me frene ¿me entiendes lo que te quiero decir? y así es como uno crece es superación porque cuando el otro aprende tú mínimo quieres hacer lo que él hace entonces su desarrollo al final te afecta a ti también porque es como no tengo que saber hacer eso también es más te puedo decir una cosa super interesante sorpréndeme mayoría de las peleas como Illy ha acabado menos los knockouts de las submisiones en todos en todos los camps me ha finalizado con esa submisión con esa o con esa llave con ese estrangulamiento con lo que haya ganado recuerdo que su debut fue ganó por triángulo invertido ¿vale? y en el campamento me finalizó como 3-4 veces con el triángulo invertido y era como con toda la humildad del mundo ¿no? pero que era un niño bastante complicado de finalizarlo porque yo no tocaba era como me rompías la mano ¿entiendes? o me dormías y después de 1, 2, 3, 4 y ella digo vas a ganar con el triángulo invertido digo como cierres digo acabalo entra en el primer asalto triángulo invertido yo cuando pasó la pierna para cerrar el triángulo invertido yo dije chicos os felicito os felicito a todos ganamos lo mismo pasó por ejemplo una de las llaves fue en Cage Warriors con Anaconda Choke que lo mismo que en el campamento me finalizó como 3-4 veces y yo dije ok y digo como cierres se acabó todo cuando cierra en el primer asalto yo con 2 chicos bueno ya está finalizado y así fue como que las cosas que le salían conmigo porque yo lo conozco muy bien y es bastante complicado llegar a someterme y cuando lo consigues es como ok esa es la clave esa va a ser la buena bueno chicos yo creo que tenemos más o menos el podcast tenemos que también darle las gracias a Paco que está por aquí por aquí Paco que sin él no habría sido posible este podcast se nos ha dejado la oficina todo el material y prácticamente todo y queremos que pase un poco aquí también a saludar nos ha dejado con ganas para mañana sí la verdad que sí me cortó todo en bueno nos vemos mañana se está picando Ilia con la inversión y demás le ha gustado es que lo que te digo yo ya había hecho un par de cursos obviamente que me gusta 100% en qué cursos has invertido así por tener referencia en el trading dice todavía no he invertido todavía necesito nunca has tenido contacto no he hecho cursos para aprender pero me falta entender todavía no voy a hacer una inversión en algo que no lo entiendo al 100% necesito necesito entenderlo primero completamente tener más o menos el dominio y los conocimientos suficientes para ya empezar y ya con la práctica aprender más y nos despedimos de Agustín también un placer muchas gracias gracias a ti Agustín siempre parece que tenemos aquí un programa que entran y salen invitados de aquí es maravilla qué tal chicos pues nada Paco un chico normal y corriente si así os digo simplemente tenía sueños y ambiciones muy grandes desde pequeño que me hicieron pues yo creo que cada uno en la vida pasa por momentos difíciles en donde o sale tiene que salir y a mí pues por desgracia desde pequeño perdí a mi padre muy temprano tuve que dejar el colegio por salir y sacar salir hacia adelante y eso me ha hecho convertirme pues alguien que simplemente ha ido por todo lo que quiere y a día de hoy pues todos esos sacrificios están dando sus frutos qué tal la vida aquí por Dubai siempre me decís que me tengo que venir no sé qué qué tal cómo es la vida la vida aquí se vive bastante bien vosotros que habéis venido aquí seguro que os ha gustado también os falta mucho por ver pero yo creo que al final es la comodidad para yo tener que venir aquí solo y únicamente pensar en mi negocio y lo que yo tengo que hacer y no tener que pensar en absolutamente nada más la comodidad que tengo alrededor pues para un empresario está muy bien y eso pues a mí al final me facilita la vida un poco más aparte de los impuestos y todo lo demás que hay también bueno impuestos hay pocos aquí sí aquí hay pocos hay poquitos pero hay carreteras hay carreteras hay carreteras es que muchas veces dicen que si no hay impuestos no hay carreteras carreteras chulas muy chulas y las vistas son bonitas sí sí muy chulas bueno Paco cuéntanos también un poco a qué te dedicas también pues yo actualmente soy trader e inversor me dedico al mundo del trading estoy pues formando y creando un ejército de traders así es como lo llamo educando a las personas para aprender más acerca de cómo funciona el mercado cómo leer las gráficas y cómo funcionan las inversiones en este mundo que es lo que llevo haciendo desde los 22 años y eso es lo que estoy haciendo educando a las personas y un mundo empresarial pues obviamente diversificando todo el capital y el dinero que voy generando en diferentes modelos de negocio como pues inmobiliaria startups y otro modelo de negocio ¿Cuál es tu mercado favorito? mi mercado favorito son las criptos porque me encanta la volatilidad obviamente el retorno que se da pero después nuevamente soy una persona que diversifica mi capital y voy invirtiendo en otro sector yo creo que te vuelves adicto a las criptos desde que descubres ese mundo es como el resto te parece poco es que al final venimos mira yo vengo del mercado divisas también perdona una rentabilidad de un trader que yo llevo de 5% al mes durante un año o dos años que es poco poco a poco y vienes y haces criptos un 300% en una semana y dices tú joder el trading llevaba haciendo esto durante un año pues obvio que te gusta es una maravilla claro él descubrió la forma de generar dinero con algo que le apasiona a él estoy seguro que no te aburre ponerte y hacer tus gráficos y descubrir sobre sobre ese mundo es lo que te divierte al igual que a nosotros a nosotros lo que nos divierte y lo que realmente nos apasiona es el deporte pero en nuestro caso por ejemplo el deporte tiene una fecha de caducidad y después la vida sigue y tú tienes que seguir generando y tienes que mantener a la familia totalmente y al final también hay que tener algo muy en cuenta es que a veces los deportistas por tener esa vida tan corta luego no saben tampoco gestionar ese dinero que han generado porque es un dinero que se genera en un periodo muy corto de tiempo pero luego hay muchos casos de futbolistas que se retiran y se arruinan es precisamente por lo que estamos aquí para aprender un poquito de Paco diversificar el dinero que nos enseña cómo gestionar el dinero etc y ya así es lo que he estado diciendo es cierto cuando en vuestro caso los deportistas estáis enfocados en lo que a vosotros se os da bien os entra dinero y tenéis manager y tenéis persona y estáis adquiriendo conocimiento por vuestra parte pero en general es hacer lo que se está haciendo tú quieres ir el campeón y quieres conseguir el 14-0 tú también quieres seguir creciendo y es obvio que al final necesitas adquirir esos conocimientos porque en un futuro no sabemos qué es lo que va a pasar y crear esa riqueza generacional que vas creando más y más es muy importante seguir adquiriendo esos conocimientos a ver uno siempre se puede por así decirlo rodear de personas que le podrían llevar algo pero lo mejor es tú saber todos los pasos que se están dando y la verdad que a mí personalmente me ha encantado el día de hoy el primer curso que has impartido como lo comenté antes hice varios este me ha parecido de los mejores porque lo has explicado todo como para un niño porque al final para aprender cualquier cosa se lo tienes que explicar a la gente como si le estuvieras enseñando a un niño lo que para ti es obvio y das por hecho yo a lo mejor no lo sé para mí lo más importante es que lo que más me ha gustado hoy es el hecho de que tú no dices invierte aquí haz esto para mí lo más importante es que me transmitas la seguridad como me transmites la seguridad tú simplemente me enseñas como lo tengo que leer entiendes es como que porque realmente escuchar a una persona a la cual te dice si es que tienes que invertir en esto tienes que invertir en lo otro es como que al final no te transmite tanta confianza una persona a la cual te enseña cómo hacerlo ya es decisión mía cuándo hacerlo dónde hacerlo cuántos cansinos no te han llegado a escribir no tienes que poner este tipo de mensajes pero chicos si te estoy dando un curso te estoy ofreciendo algo gratis un conocimiento si el conocimiento no ocupa lugar tú mira el curso si no te gusta salte a ver el problema muchas veces con el tema del trading es que es un tema muy explotado de maneras muy malas muchas veces y con unos incentivos muy negativos entonces al final es como si coges un mercado que está muy masificado cosas malas intentas hacer algo bueno ahí ya la gente dice no sé qué mira yo lo que pienso es que ya sabes cómo es la vida siempre te sale algo mal es culpa de él no culpa de él culpa tuya que no has tenido los conocimientos para dar los pasos te han engañado culpa tuya que te has dejado engañar así es como funciona por eso tú tienes que ir a atirir los conocimientos lo que hoy se ha ofrecido por ejemplo a la gente es hoy me escribí a uno no tienes que poner este tipo de mensajes y fue justamente el mensaje que le puse le dije a ver si aquí nadie te obliga a poner ningún centavo en ningún lado solamente son conocimientos si quieren más conocimientos eso se paga como en cualquier lugar del mundo y si no pues te sales excite a tu casa pero esto yo creo que pasa con todo a ti te pasará también por ejemplo tú tienes también patrocinios de marcas de suplementos no es que eso no no es bueno hay que comer no sé qué siempre quejas de todo siempre y todo el mundo tienes que ser más humilde tú tienes que ser más humilde que primero el que me escribe sobre la humildad eres tú totalmente impresionante a día de hoy es que las personas quieren que al final les digas exactamente todo como lo tienes que hacer y ya aún así y ya y ya y ya y no tienes esa paciencia y después si hay algún problema pues ¿por qué no me lo ha enseñado? ¿por qué no me lo ha dicho? o cualquier otra cosa el punto ahora es que vivimos en el mundo de la inmediatez y todo el mundo quiere venga yo meto 50 euros aquí y quiero tener un millón es como cabrón para que eso ocurra debería explotar el mundo para que pasara eso esto es muy fácil esto es como si estuviéramos hablando del deporte comparar con el deporte si a mí me viene por ejemplo un alumno y me dice yo quiero ser campeón de UFC enséñame la forma en una semana es que la forma es que dedicación sacrificio trabajo duro coger conocimiento y ya con el paso del tiempo veremos a ver cómo evolucionas etcétera entiendes que yo te pueda asegurar que vas a convertirte en campeón de UFC yo no soy Dios Dios sabe Dios tiene un plan para ti y vamos a ver qué es lo que se cuece entiendes pero lo que sí que te puedo asegurar es que yo te voy a entrenar yo te voy a ayudar yo te voy a enseñar ahora depende de ti existe el mejor golpe digamos en el boxeo o la mejor defensa en absoluto existen los mejores momentos que elige un profesional para hacer cualquier movimiento o tirar cualquier golpe brutal creo que es lo mismo existe cualquier cuál es la mejor inversión pues no lo sé depende del tiempo verdad que yo no entiendo es una analogía perfecta yo no entiendo mucho todo sobre timing es el tiempo como tú bien explicabas hoy es como que es el gráfico hay que aprender a cuándo dónde cómo cuánto etcétera son muchísimos factores sobre todo también saber la parte de he fallado en el análisis que hago hay que saber también actuar ahí claro he planificado una pelea de esta manera me está saliendo de otra saber actuar saber adaptarte saber cambiar eso a base de la experiencia lo tienes en cada vez cómo reaccionar actuar en cada estuvimos hablando antes de que os ha pasado alguna vez que tuvieron que improvisar que ha salido obvio por supuesto para eso uno se prepara pero para preparar necesita gente profesional también y aprender de los mejores exactamente es lo que te dije yo estoy en las mejores manos yo tengo a mi equipo y ya o sea ellos me transmitieron ellos me dieron el conocimiento yo aprendí y ahora dentro de la jaula nadie está conmigo al lado yo tomo las decisiones cómo hacer el qué movimiento hacer y básicamente lo que estoy viendo es digamos el negocio es lo mismo el mundo de las inversiones es básicamente lo mismo yo aprendo tú me enseñas ya depende de mí cuándo y dónde invertir también lo que creo que ocurre muchas veces con las inversiones es que la gente al final al querer todo muy rápido asume unos riesgos que no está dispuesto a tener realmente para poder querer obtener esas rentabilidades tan altas sin darse cuenta de que realmente esos riesgos también implican el poder perderlo todo pero y el no el no medir el decir imagínate en una pelea que dices yo voy a ir a saco dame cuenta de que si voy a saco me pueden reventar porque puedo a lo mejor no medir muy bien las guardias o puedo descuidar eso se llama intercambiar los golpes vale es como un 50-50 tú entras en un intercambio de golpes y ahí te puede salir mal parado o bien parado es lo que decían antes vuestra recomendación es supuestamente invertir el dinero que uno no necesita básicamente que dices ok esto podía haberlo gastado ahora mismo en un restaurante no voy a ir a ese restaurante ese dinero lo voy a invertir que si sale sale y si no sale pues he comido pues me he comido una barbacoa ya está ¿verdad? totalmente has ganado lo más importante experiencia exactamente muchas veces no se mira la parte de gestión de riesgo y al final es súper importante al final yo creo que lo que ocurre muchas veces Paco yo creo que tú estás de acuerdo conmigo es que los grandes patrimonios están más centrados en conservar y tener rentabilidades como más pequeñitas a lo mejor pero seguras y los pequeños patrimonios están más dispuestos o sea lo pierdo todo pero hago un por mil porque quieren esa ganancia y ese retorno otra vez con la rapidez que mencionaste antes de querer las cosas ya eso es y no tienen la paciencia y simplemente pues caen y apuestan no apuestan bueno en muchos casos lo hacen pero invierten más de lo que tienen totalmente y acaban pues peor todavía psicológicamente y volver a entrar en ese bucle y ahí se quedan y ahí está la diferencia yo eso no lo entiendo de verdad como la gente es capaz de invertir pero porque la gente no quiere trabajar ese es el punto no quiere poner el trabajo no quiere poner el esfuerzo quieren tocar una tecla y mañana ser millonarios y eso no funciona así y cuando tienen ese dinero también que suelen tener como retorno como lo escuchamos uno de los casos ahora que no llevo a retirar el capital o sea tiene un reto por 10 y aún así no retira el dinero hay que saber salir 50.000 hizo 900 900.000 escuchaste la historia y mira y ahí sigue esperando todavía si va a volver a subir o no y sigue manteniendo su dinero bueno pero es un aprendizaje muy bueno es decir hay que tomar también beneficios escalonados siempre o sea yo no sé en el mercado y esto es algo que siempre enseño también yo no sé qué es lo que va a pasar mañana nadie es adivino en el mercado yo siempre voy comprando y vendiendo comprando y vendiendo tanto el mercado se está subiendo voy retirando beneficios si creo en el proyecto en la inversión y el mercado está cayendo vuelvo a reinvertir ese capital y lo importante lo que siempre hago es una vez que tenga mi retorno que he invertido principios lo retiro para que ya los beneficios se vayan fluctuando y mi dinero por lo menos lo retiro totalmente es que yo creo que la gente lo que tiene muchas veces y te voy a ser sincero a mí me ha pasado también es el hecho de escuchar a una persona y decir ¿acaso estará contando todo o está escondiendo algo? dime ¿existe algún secreto detrás de todo eso de es que yo hago esto ¿hay algo más que tú hagas y no lo digas? en el mercado no simplemente yo lo intento explicar o sea en el mercado tienes que entender que tienes que encontrar el comportamiento de las personas que se encuentran detrás una vez que entiendas cómo funciona yo es cuestión de tiempo que lo veas yo por ejemplo tú vas a boxear ya antes de que haga un movimiento se mueve un poco tú ya sabes por dónde viene lo sabes por dónde está viniendo porque ya el pequeño movimiento que tú haces lo ves venir o provocas muchas veces que pase o provocas que lo pase en el mercado ocurren esas cosas también yo ya simplemente ver unos pequeños movimientos o las noticias que están saliendo alrededor puedo decir hacia dónde se va y eso se trabaja digamos que el mundo amateur y mundo profesional en ese en en ese ámbito yo diría hay que creo que trabajar primero entrenar con dinero mínimo y después para tener más experiencia saber tu psicología saber todo absurdo de cómo reaccionas cuando tienes ganancias tienes pérdidas antes de ir a lo profesional exacto ¿verdad? ¿cuál es para ti la diferencia entre un amateur y un profesional? un amateur entra le da igual dónde está invirtiendo el capital y lo que está haciendo lo único que quiere es resultado ya dinero ya el profesional quiero creo primero que sabe lo que quiere está claro en dónde y sabe y tiene muy bien estudiado dónde está invirtiendo su capital antes de realizarlo y nuevamente las pequeñas decisiones que va tomando es donde va retirando y es muy conservador y va retirando pequeños beneficios durante el camino no hay más lo veo entre personas que voy conociendo que simplemente quieren aprender rápido quieren invertir todo el capital y cómo Paco cómo puedo ganar ya dinero rápido como tú o ya rápido no existe eso imposible no existe entonces el camino más rápido exacto si yo diría que también lo que para mí también diferencia a un profesional de un amateur es la capacidad de predecir predecir que tiene lo que tú explicabas antes justo el amateur muchas veces no sabe por dónde viene cómo viene no sabe predecir las cosas el profesional lo siende en el cuerpo a veces fluye en su sangre es como yo sé en qué momento me va a tirar por ejemplo un jab y lo tengo que contraatacar y preparo mi derecha miedo me da ese jab a mí no te preocupes sobre todo a mí Paco yo creo que no eres tanto víctima de las mareas yo veo mucho por ejemplo más en el mercado cripto que la gente es pura emoción o sea es si sube mucho todo el mundo loco si baja mucho es que no ves que ahora mismo las criptos por ejemplo han subido y de repente mis amigos me están volviendo a escribir ya estoy recibiendo DM otra vez ya empiezan a salir las noticias es que es un ciclo que se vuelve a repetir y yo lo entiendo lo veo venir igual vosotros no estáis tan pendiente de todo esto pero literalmente estamos igual a 2000 dólares que es muy poquito de pasar de decir las criptos son una mierda que todo el mundo quiere comprar criptos a 2000 dólares estamos literalmente y es algo que a veces te apena ¿cuál es tu predicción que va a bajar? otra vez no sé si va a subir o a bajar mi predicción a largo plazo como inversor Bitcoin va a superar los 100.000 dólares va a subir a largo plazo nuevamente cada retroceso voy acumulando más ¿y ahora cuánto está? ahora está en 37.000 por eso digo a 2000 a 3000 dólares una que super super los 40.000 dólares casi en 60 estuvo en 69 el máximo 69.000 lo que pasa es que claro la cripto cuando corrige lo que diga nuestro amigo Elon pero hay que decir que llegó a estar en 14-15 si no lo cuento mal ahora está ya nadie hablaba de él se quedó un rango de consolidación ¿quién es tu ídolo dentro del mundo de trading? del trading no puedo decirte que eres mi ídolo en sí puede ser Warren Buffer a mí me gusta mucho Ray Dalio pero no es trading Ray Dalio es bueno también y todo lo que ha hecho y que está en el top incluso algunos libros de él he leído también se podría decir que también es está en los top ¿el vuestro? ¿lo tenés? bueno y le ha dicho que es Ray Dalio Ray Dalio y Warren Buffer también Warren Buffer es más como inversor pero la capacidad que tiene muchas veces porque me he interesado un poco sobre él de cómo pudo acumular tanta tanta fortuna la verdad que el tipo sabe predecir las cosas y sabe tiene una capacidad de de análisis de los negocios brutal el mejor y Ray Dalio también me gusta mucho el libro de Ray Dalio del no conocimos exactamente para hablar del cambio paradigma que estamos sufriendo con el crecimiento de China y cómo puede realmente cambiar esta hegemonía que tiene Estados Unidos que no me acuerdo como se llama el libro pero el nuevo orden mundial creo que se llama el nuevo orden mundial él predice una guerra mundial también a lo mejor la tenemos ya y aún no nos lo da cuenta a ver y ha empezado una guerra prácticamente en Europa creo que el 80% en el mundo predice otra guerra mundial la tercera guerra mundial yo lo que creo es que a día de hoy las guerras mundiales en sí no son como antes digamos que te declaro una guerra sino que son más guerras frías como la que tenía un poco la Unión Soviética con Estados Unidos que no eran guerras directas entre los dos pero tenían pequeños territorios disputados como Vietnam y demás y se movían ciertas cosas yo creo que las guerras así son más guerras frías sino tanto como se veía antes guerras mundiales de enfrentamientos en Europa disputando territorios la guerra como se concebe antes ha cambiado mucho en ese sentido son guerras también de paran de mandarte productos no hacen tantos guerras económicas que al final es lo que te lleva a la quiebra y al momento de cometer un error cuando tu pueblo está jodido yo no sé qué es lo que pasa qué es lo que pasará etcétera lo único que deseo que que paren de hacer todo esto porque hay niños mujeres guerreros el punto es que somos al final para ellos peones en cierto modo lo vemos como te montan un relato de hay un señor malo y otro señor malo pero nosotros en realidad tenemos unos intereses y el otro tiene otros intereses al final tú lo coges a la gente a pie de calle la gente a pie de calle es lo único que quiere estar tranquilo y pasa ¿para qué queremos una guerra? luchas de poder guerra de arriba ¿para qué? ¿cómo seríamos capaces de coger un arma y matar a otro? que no saben ni por qué lo haces hay que parar con todo esto exacto como dice muchas veces ni saben simplemente le mandan y dices es lo que tienes que hacer y ni siquiera saben qué es lo que está ocurriendo porque ¿dónde está mi interés? si yo lo que quiero es vivir feliz y en paz con todo el mundo es así la mayor es así sabrán algunas cuantas personas los líderes de los ejércitos etcétera pero claro un soldado tú le dices hay que ir a llegar él lo hace le hacen creer lo que tienen que creer y ya por desgracia por desgracia bueno que no muera nadie inocente que tengamos paz en el mundo que Dios os bendiga gracias por este podcast ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y haremos otro pero con el cinturón en la mesa verdad que me ha dicho que tengo que ver su podcast me ha dicho que va a montar un podcast por supuesto apuntado queda así que nada chicos muchísimas gracias hemos tenido una charla amena hemos tocado un montón de temas y agradecer también a Ilia y a Alex por venir que ha sido brutal gracias a ti por la invitación gracias la verdad que ha sido un podcast bastante divertido gracias a ti por supuesto por los conocimientos y nada no esperemos en Alicante en otro podcast con el cinturón con el cinturón con el cinturón el mejor del mundo otro mejor del mundo el mejor de Elite Trading y tenemos al Super Víctor también aquí que es el mejor el mejor del mundo con el Cinturón que es lo mejor con el Cinturón